Ni si resucitara el mismísimo Aristóteles para explicártelo lo entenderías. Claro, yo creo que la filosofía china Aristóteles la entendería. Y desde luego lo primero que hizo Ritchie al intentar intercambiar posturas filosóficas con los chinos, lo primero que hizo fue explicarles a Aristóteles. Aristóteles sí lo entendería, los chinos sí entendieron a Aristóteles. Lo que pasa es que no todos los occidentales son Aristóteles. Muy desgraciadamente, desde luego, no todos los occidentales son Aristóteles. Responde con Aristóteles, precisamente, Gustavo Bueno. Bueno, dice el entrevistador, relativismo cultural funcionando a toda máquina. Relativismo, es que claro, todo esto del pensamiento en espiral es relativismo cultural que al fin y al cabo sostiene una tesis racista hegeliana, pero es que Gustavo Bueno la acepta, la admite, porque no busca aquello que sí hay, que se parece a Aristóteles o que se parece a Descartes o a... Bueno, vamos a ver, que se parezca a Aristóteles es mucho pedir, es como pedir que se parezca a Bach. Es hacer trampas, pero en China se puede encontrar con bastante facilidad un filósofo infinitamente mejor que Descartes, infinitamente mejor que Wittgenstein. Ya pedir un Aristóteles es pedir mucho con todos los errores que, por supuesto, comete Aristóteles y además el Aristóteles, la mayor parte de Aristóteles, que es el Aristóteles científico, porque el filósofo y el político es una parte ínfima de su producción. El Aristóteles abundante y abundoso es el de la historia de los animales, el de los meteores, y todo eso, desde luego, es ampliamente mejorable por cualquier científico experimental. Bueno, pues dice Gustavo Bueno, claro, el que dice esto seguramente ni siquiera ha leído a Aristóteles ni lo ha meditado, porque ni siquiera tiene un nivel de comparación más o menos homologado. Dice el entrevistador Iker. Iker... algo. Iker es la pronunciación de una palabra egipcia, tal como lo hacía García Mora. Claro, las vocales egipcias son inventadas, son reconstruidas. Iker izquierdo, esto es. Iker, Iker. Pero, claro, esto curiosamente no fue usado en aquella famosa falsificación absurda en el País Vasco, todos los... en Beleya, creo, donde había jeroglíficos egipcios en el País Vasco, y era una falsificación burdísima. Escrita, pintada, sobre materiales arqueológicos reales. Uno de los muchos crímenes contra el patrimonio de los que sabemos, que son infinitamente menos de los que no sabemos, y casi mejor no saber, porque se han cometido tantas atrocidades en España. Iker Domínguez, o Iker Izquierdo, perdón, Iker Izquierdo, dice Creo que este es un modelo de propaganda que puede empezar a funcionar a medida que China se haga más fuerte. Y en cierta medida está ya funcionando. La moda de las religiones orientales y de cosas como el yoga también va por ahí. No, China no va por ahí. China no quiere poner a los occidentales a hacer Tai Chi. No. No va por ahí. No va por ahí. Aunque ciertamente en Ecuador hay edificios oficiales levantados... no terminados, creo, levantados con correa, que es como el comunista pachamámico de... el comunista de Ecuador, claro, pero es un comunista que además cree en la pachamama, y claro, con este influjo de China sí que hizo edificios oficiales con Feng Shui. Eso es cierto, pero eso, más que al interés de China en conquistar por la superstición y por la espiritualidad y por la metafísica, más que en una intención de China, eso corresponde al indigenismo pachamámico de Correa que puso a la pachamama en la constitución, los derechos de la pachamama. No, China no va por ahí. China no va por ahí. Si hay una doctrina que le interese exportar, es el propio confucianismo, que pide el respeto a los mayores, al rey, a los superiores, a la jerarquía, al ritual, eso al Partido Comunista le va estupendamente, aunque Mao intentara erradicar el confucianismo, pero al final el Partido Comunista se ha dado cuenta de que al final lo que le conviene, y lo que estaba practicando el propio Mao, en resumidas cuentas, es un confucianismo humanista, una vez dejado de lado el legismo del primer emperador y de los excesos de Mao. Lo que le interesa es exportar el confucianismo, y desde luego el juche de Corea del Norte pues tiene una base confuciana, del estilo confuciano bastante importante. Así que no, además meter aquí cosas como el yoga. ¿Qué tendrá que ver el yoga con China? Bueno, desde sí, en España la moda empezó cuando se tradujeron cosas como el Ramayana. Luego vino Schopenhauer, es decir, que hubo una cierta tradición. Madre mía. Bueno, el Ramayana, como podrá ver cualquiera que vea mi presentación del Ramayana, estaba traducido, había resúmenes, había traducciones de resúmenes del francés. Eso es la traducción del Ramayana. Y una traducción decente del Ramayana completo es del año pasado o de una cosa así. Antes no había una traducción, o sea, no la había en inglés, no la había en inglés a mano para que pudiera leer al público general. De hecho, esa traducción se hizo pensando en los estudiantes del bachillerato. Me parece estupendo. Bueno, del bachillerato americano. No la había en inglés, se la va a ver en español. O sea, ¿qué se tradujo el Ramayana? El Ramayana, no sé, que yo sepa, no se ha traducido nunca. Vamos, se ha traducido el Ramayana de Tulcidas, pero vamos, de aquella manera, diciendo que en la India hay maíz y que los monos lanzan misiles. También con el budismo. Recuerdo haber leído en un libro una anécdota sobre un japonés que estaba en Berlín, en la época de los nazis, estudiando física nuclear. Entonces hubo un eclipse de sol y el japonés se puso de rodillas a darse palmadas porque pensaba que venía un dragón a comerse el sol. Excusé decir cómo tenía a este hombre de averiada la maquinaria. En fin, también recuerdo cuando era estudiante los libros de física o química tenían citas iniciales de Goethe u otros por el estilo. Bueno, Heckel, por ejemplo, abunda en citas de Goethe. Después de la Primera Guerra Mundial empezaron a poner citas de Lao Tzu, Mencio o proverbios orientales para dignificar el capítulo que venía a continuación. Incluso Stephen Hawking hoy día hace estas cursilerías. Pero vamos a Stephen Hawking es un divulgador que ha hecho auténticas barrabasadas como por ejemplo restaurar platonismo puro como si fuera ciencia dándole vueltas al mundo al revés el tiempo gira hacia atrás. Bueno, claro, eso tendría base en la teoría general de la relatividad y bueno, si pasaran muchas cosas que no pasan. Incluso Stephen Hawking hoy día hace esas cursilerías creyendo que allí encuentran sabiduría. No, hombre, es que Lao Tzu o Mencio pertenecen a la cultura universal cultura, vamos, literatura, pensamiento, a los grandes hombres del pasado, a la gran literatura, sí, a la gran literatura universal, pues igual que Goethe. Son clásicos, Lao Tzu y Mencio son clásicos como lo es Goethe y no hablamos de una sabiduría especial, mágica, no, son clásicos y es legítimo citarlos como es legítimo citar a Genófanes que creía que el sol se hacía cachitos y luego se recomponía o a Epicuro que pensaba lo mismo que cada día había un sol nuevo o que eso no se podía negar y que no era imposible pensarlo, pues lo mismo que se cita a Epicuro pues se puede citar a Chuang Tzu ¿qué problema hay? Si por ahí va, sí, por ahí va la cosa. De hecho, el año pasado se creó en España la Cátedra China que quiere ser un foro de expertos en China, sinólogos, empresarios, periodistas, que es claro, esto lo veo mal evidentemente porque donde hay empresarios y periodistas los sinólogos se quedan se quedan en la calle pasando frío, a nadie le importa su opinión no, los periodistas cuando los periodistas se ponen a hablar ex cátedra ¿qué pueden hacer los pobres sinólogos los pobres filólogos que sepan chino y lean clásicos chinos cuando hay cosas que visten muchísimo más que esas cosas que quedan bien para poner una cita al principio y como si fuera de Mario Benedetti ya está bueno, presidido por el decano de eso es lo que me pregunta vamos a ver ¿prefiere Gustavo Bueno que en lugar de poner citas de Mochi pongan citas de Mario Benedetti o ¿qué pasa? bueno como si Occidente hubiera como si Occidente no sufriera una decadencia y una degeneración colosal presidido por el decano de los empresarios españoles en China me invitaron y me enviaron una especie de presentación que dice lo siguiente logo hemos incorporado el ideograma de sabio y sabiduría a la vez hay una cita de Confucio que dice saber es saber no saber es no saber esto es sabiduría ah, todo esto perdón no lo dice Gustavo bueno lo dice el entrevistador que está haciendo como su microconferencia como hacen muchos entrevistadores como hace como hacía Ernesto Cást como hacía Ernesto Cást pero que yo no la vi pero por lo visto le pegaba la chapa a Bauman y también a y también a escotado y que escotado le dijo con su sabiduría pacífica y a veces hay que escuchar un poco más bueno pues aquí Iker ¿cómo se llame? Iker el de las gafas de pasta Iker Izquierdo le está pegando una chapa Gustavo Bueno importante está bastante y está contando su vida que me invitaron y me dijeron saber es saber no saber es no saber esto es sabiduría y dice Gustavo Bueno pero que cosa más estúpida una cosa tautológica ya como el ser es ¿no? me resulta extraño que para un empresario que ha tenido que tener una experiencia analítica en su vida profesional esto le pueda resultar profundo yo que sé un empresario hay empresarios de muchos tipos unos tienen experiencias analíticas y otros tienen experiencias anales o sea que después se sigue diciendo dice el entrevistador después se sigue diciendo más abajo asumimos como guía la sabiduría confuciana junto a la sofia griega bueno pues yo en esto no participaría porque claro para mí la filosofía china es mucho más que confucio confucio es un tirano del pensamiento y la sofia griega que es lo de Giorgio Colli y dice Gustavo Bueno es increíble y además todos ganando y dice el entrevistador un poco como la anécdota claro esto es el hombre de paja está presentando aquí una chorrada de una asociación de empresarios y como si esto fuera la sinología auténtica que se hace por gente que sabe de lo que habla dice un poco como la anécdota que suele contar usted de Eugenio Dors ya hemos llegado al punto de cuente el chiste de esos entrevistadores pésimos que lo que hacen es leerse entrevistas previas y pedir que cuente la misma historia que sabe que no va a fallar no va a desplaudar no se va a arriesgar a preguntarle una cosa nueva que pueda generar una respuesta aburrida yo no sé qué anécdota es esta así que mejor que la cuente dice sí la del paisano que entra en el casino del pueblo ve dos jugando al ajedrez y le saluda diciendo que todos ganando es la armonía esto se parece un poco a lo que nos contaba Gustavo Bueno Sánchez se entiende su hijo sí su hijo Gustavo Bueno Sánchez claro yo creo que esto va es curioso porque claro Eugenio Dors dice que pensar es pensar con alguien y Gustavo Bueno dice que es pensar contra alguien esta anécdota va en dirección a la armonía y es curioso que Gustavo Bueno nunca considere ni siquiera se plantee la posibilidad de que pensar sea pensar con alguien como dice como dice Eugenio Dors que pensar sea hablar con alguien y que no tiene sentido hablar para uno mismo el lenguaje privado etcétera pero tampoco la herística permanente la oposición por la oposición sino que hay que buscar confluencias esa armonía no sé a qué viene esto la verdad pero bueno dice esto se parece un poco a ver esto es como el evangelio esto se parece a un padre esto se parece a una mujer que tenía tres drags bueno se parece bueno vamos a ver si se parece se parece un poco a lo que nos contaba Gustavo Bueno Sánchez el otro día sobre Ferratel Mora que fue su centenario el tema del integracionismo todos ganando integración la síntesis risas pues sí que risas ¿no? claro es que yo lo entiendo perfectamente que Gustavo Bueno es un enemigo acérrimo del eclecticismo también el propio Marx Marx sin ir más lejos se reía también del eclecticismo de Cicerón pero yo es lo que defiendo yo defiendo que pensar no es pensar contra alguien defiendo el eclecticismo no voy a ponerme pedante con Habermas diciendo hablando de lo del horizonte la fusión de horizontes no pero sí todos ganando sí todos ganando como en Mi cena con André que en un principio lo que nos sale es decir pero qué chorradas nos estás contando decirle a André pero qué chorradas nos estás contando pero escuchando y respondiendo y mostrando el desacuerdo se llega a un punto común lo que parecía increíble grandísima película de Luis Mal Mi cena con André en el que a pesar de las enormes diferencias sí todos ganando todos pueden llegar a la conclusión de que por ejemplo van a estar solos en la muerte y que su experiencia del otro paradójicamente es igual en todos y que sí que hay algo universal sí todos ganando ¿qué tienes contra eso Gustavo? ¿qué tienes contra eso? síntesis de Oriente y Occidente que decían antes tengo una anécdota se puede se puede perfectamente le hizo Serrajendranathil porque los cerebros indios y los cerebros chinos no están hechos de una pasta distinta ni tienen una arquitectura distinta que la nuestra y por supuesto que Oriente y Occidente pueden sintetizarse porque ambos son civilización solo hay una civilización hay muchas culturas pero civilización hay una desde Babilonia o desde Jericó que es más antigua o desde Göbekli Tepe o Göbekli Tepe o Chantal el Geyuc civilización hay una un mercado una sala de tribunal un trono un foro un mercado importantísimo desde luego el mercado y el templo y casi luego viene todo lo demás y el mercado en la puerta del templo civilización es una una y la misma eso es lo que yo sostengo síntesis de Oriente y Occidente que decían antes tenía una anécdota muy bonita de un catedrático que estuvo en Oviedo la INZ Alcalá escribe la INZ pero no sé si será la INZ Alcalá que era muy conocido y era un tipo muy raro ya murió me contó que en una recepción con motivo de conmemorar a San Juan de la Cruz fueron de Madrid a Ávila con el ministerio y a Alcalá le tocó presentar la situación por allí estaba Eugenio Dors entonces Alcalá dirigiéndose a él y ante la fachada de un edificio impresionante le dijo no es verdad maestro que aquí están confluyendo la sabiduría de Oriente y Occidente y dijo Eugenio Dors no risas Alcalá quedó como sobrecogido y sin respuesta pero claro cada vez que hago este tipo de críticas enseguida viene con el argumento de psicoanálisis es que en realidad es usted un eurocentrista o sea no es algo reprimido en el subconsciente no es que está defendiendo las mismas tesis está asumiendo las mismas tesis que hace muy bien en condenar y triturar y todo eso porque no se toma la molestia no se toma la molestia de ver que hay realmente en otras culturas es que no es así dice se trata de hacer un mínimo de análisis como el que podían hacer Platón y Aristóteles contra los sofistas bueno Aristóteles que coleccionaba constituciones se habría leído la filosofía china y la filosofía india en todos sus textos y no solo en las bibliografías para occidentales por cierto que otro autor muy olvidado sobre China es Alfred Forke Alfred Forke también está muy despreciado muy abandonado en sus ediciones alemanas en letra gótica no no sus ediciones están en itálica en latina en tipografía latina pero da igual está olvidado algo en gótica Alfred Forke también un autor que no va a aparecer en la biografía de la mayoría de historias del pensamiento chino actuales ya es bastante que aparezcan Roy Misa y algunos de los pioneros Lech Giles Aristóteles contra los sofistas un mínimo de análisis como el que podían hacer Platón y Aristóteles contra los sofistas donde el ingenio y la agudeza de argumentos no encuentra Parangón en ninguna otra cultura esto es hacer trampa es como decir Bach no encuentra Parangón en ninguna otra cultura pues sí pero es que Bach es Bach pero Bach no es toda la música occidental Bach no es toda la música occidental al igual que Platón y Aristóteles no son toda la filosofía occidental aunque son el tronco desde luego lo que decía Whitehead que toda la filosofía occidental es una nota a pie de página de Platón hay que buscar a alguien que esté en condiciones de dialogar de tú a tú con Platón y Aristóteles y va a ser difícil como va a ser difícil encontrar en otras músicas alguien que esté dispuesto y sea capaz de dialogar de tú a tú con Bach es casi una empresa perdida esto es hacer trampa nos cogemos al más brillante y decimos sí es que todos los occidentales todos los de mi pueblo es como si un ateniense dice todos los de mi pueblo somos como Platón y alguien de esta gira dice sí es que nosotros somos todos como Aristóteles es el patrón es la sí es la talla universal es la talla general todos no no es así no es así porque estos argumentos ingeniosos que se dan sacados de las mil y una noches por ejemplo son bobadas tonterías pues son cosas muy concretas es otro tipo de pensamiento pero claro del pensamiento árabe lo que saca es las mil y una noches no hay no hay un Im Hazm no ha leído a Im Hazm que tiene que citar a las mil y una noches no conoce a Yahis no conoce a es que Dios santo es que no hay escritores árabes brillantísimos que se tiene que ir a un libro de cuentos es otro donde hay cosas muy brillantes y que a su vez proceden de tratados de filosofía y de dichos de los sabios y de los Plaquita Filosoforum por supuesto es otro tipo de pensamiento entonces te vienen con el relativismo cultural señalan una frontera yo estoy en esta cultura y usted en la otra es una especie de postulado de autonomía y entonces no hay nada que hablar pues como Anelén Suárez diciendo el arte chino es vacío el arte chino es vacío no hay nada que hablar que le vas a decir señora ya está vale tranquilícese pero de lo que se trata es de romper esa autonomía la de esas supuestas esferas culturales cerradas que son un mito bueno pues al final estamos de acuerdo en romper esferas culturales llegar a esa síntesis en la que ganamos todos o sea ¿en qué quedamos? o sea yo entiendo que tiene una reacción enorme contra toda esta mistificación e hiperreacciona como San Agustín y llega al extremo al que llegaba San Agustín que por condenar una herejía caía en la opuesta caía en la otra o incluso está hiperreaccionando no tiene mesura no tiene un espíritu crítico como para mantenerse en la sana razón de vale esto es mentira voy a ver que hay realmente en la filosofía china aunque también hay que reconocer que había muy poco que se pudiera leer aunque en internet no en internet había mucho había incluso creo yo páginas que luego dejaron de existir como China the Beautiful donde había textos chinos bilingües podría haber hecho mucho más de lo que él hizo pero como él dice prefirió ir por otros derroteros pero que no nos venga a dar lecciones sobre China si ha decidido no estudiar la literatura y las filosofías chinas ni la lengua china y sin embargo funciona toda máquina dice el entrevistador en Taiwán se creó el año pasado por primera vez el Ministerio de Cultura a mí me hizo mucha gracia yo había leído el mito de la cultura y quise saber qué ponían en la de bueno esto me lo salto porque es dice recuerdo cuando Puyol pidió desmantelar el Museo del Prado y que se repartiesen los cuadros entre las distintas autonomías algo que ha vuelto a proponer y Z lo ha vuelto a proponer luego que la región celebra a sus santos yo qué sé en Cantabria está Pereda pero luego sales de Cantabria y no lo conoce nadie luego también hay problemas como el de Suárez que era de Granada pero luego estuvo mucho tiempo en Coimbra y además escribía en latín y entonces ¿dónde metes a Suárez? en ningún sitio porque hablaba en latín así así de sencillo claro naturalmente San Anselmo es de Austa en Italia y de Canterbury en Inglaterra pero no lo lee nadie porque escribía en latín y a Suárez tampoco lo lee nadie porque escribía en latín y a Pereda lo leerán en Cantabria porque hay poca gente y se aburren y hay poco que hacer y a lo mejor alguien lee a Pereda pero lo que recuerdo de cuando presenté a Pereda no no iba por sí, he presentado a Pereda creo he presentado a Armando Palacio Valdés seguro pero ahora mismo no recuerdo si he presentado a Pereda si no lo he hecho lo haré tranquilos pero claro Gustavo Bueno a su vez también es un santo de La Rioja y un santo de Oviedo y en cierta medida un santo de México y de un poco de Colombia pero poco porque ahí triunfan más los liberales pero ya está o sea si nos ponemos así también es un santo vinculado a una tradición local yo no digo que no merezca culto universal pero es un santo de Oviedo y de La Rioja más de Oviedo que de La Rioja pero en La Rioja pues tampoco si está la gallina que cantó después de la saga en Taiwán quieren diferenciarse de China unos por la cultura y otros por la democracia tampoco son tan demócratas es como Ucrania tampoco son tan demócratas los derechos humanos o Corea del Sur claro o Corea del Sur que era un pedazo de dictadura aunque claro en comparación con la dictadura comunista del norte pero Corea del Sur la Corea capitalista aliada a Estados Unidos durante mucho tiempo fue una dictadura terrible terrible lo que pasa es que la de arriba era peor pues igual Ucrania que no es una democracia e igual Taiwán que claro por supuesto que es mejor que la China roja pero una democracia no es bueno los derechos humanos y la libertad incluso los más pro-chinos que serían los del Kuomintang bueno ya todavía claro como China no reconoce los derechos humanos que entienden allí por democracia y dice el entrevistador que habla más que Gustavo Bueno ya así que me lo voy a saltar un poco dice Gustavo Bueno sí son ideas ambiguas que cada uno las interpreta porque yo estoy hablando del pensamiento de Gustavo Bueno habla de un libro de Ian Buruma Bad Elements que cuenta la historia de Wei Qin Shen que abogó por la quinta modernización en la época del muro de la democracia Teng Xiaoping lo metió 18 años en la cárcel bueno Buruma lo entrevista y esto es que no va dice Gustavo Bueno así no se puede ir a ningún lado en fin recuerde de acuerdo en fin un libro muy famoso en tiempos en tiempos que era una descripción de una sociedad china el libro era del abogado Miguel Espinosa Escuela de Mandarines me la recomendó Tierno Galván en la novela se describía una sociedad imaginaria y se suponía que algunos personajes tenían su correlato en la España real de los 70 Espinosa había estado de agregado cultural en Japón creo y estaba en contacto con ese mundo era de Murcia y allí lo tienen en Laureles no sé si lo seguirán teniendo la novela describe una sociedad en la que todos son becarios bueno algo parecido es Radiante por venir Radiante por venir de un autor soviético ex soviético que tengo que presentar y de hecho creo que voy a comprar algún libro más de sí no lo voy a presentar todavía para que no sus libros se están agotando deberían agotarse desde luego con la situación presente pero creo que no es una lectura bueno que me recuerda a Radiante por venir ya presentaré sí es un deber presentar al autor me lo ha sugerido esto de la quinta modernización entonces en un momento dado de la novela en un distrito de este imperio inmenso hay una revolución de becarios porque interpretan un texto de modo distinto a los demás y allí se arma el lío es una especie de estilización de lo que se entiende por confucianismo una visión interesante todo esto es una recomendación bibliográfica de Gustavo Bueno el libro Escuela de Mandarines de Miguel Espinosa voy a ver si se puede conseguir y si no tampoco es decir ya me he gastado mucho dinero este mes en Gómez de Dianio en literatura china en Liu Xun se me está yendo la pasta si puedo bien y si no tampoco cambiando de tema dice el entrevistador usted al finales de los 90 escribió un libro sobre la pena de muerte que no llegó a publicar dice sí inútil completamente me ha recordado me lo ha recordado porque bueno en China está vigente la pena de muerte por cierto y en Japón también en Japón también eso lo sabe poca gente y además la ejecución se cumple sin que el reo tenga la más mínima noticia de cuando va a pasar eso pero también recientemente en Taiwán donde también hay pena de muerte ha habido un caso de un asesino que degoyó a un niño porque quería ir a la cárcel y comer gratis toda su vida o sea ya que malo es el capitalismo aquí el argumento de que se pudra en la cárcel queda neutralizado aquí los debates también son muy confusos y mediatizados por el asunto de los derechos humanos vamos a ver alguien que mata a un niño tiene obvios problemas mentales por supuesto es un psicópata por la falta de empatía pero esto no no ejemplifica nada sobre el capitalismo usted siempre ha defendido la pena de muerte sí dice Gustavo Bueno y las críticas más fuertes que he recibido han sido de organizaciones de estas internacionales y parece ser que está presente Gustavo Bueno Sánchez su hijo y dice amnistía internacional y entonces le recuerda las movidas que ha tenido Gustavo Bueno con amnistía internacional que madre mía que dicho así suena eso amnistía internacional bueno a mí me salto cosas a mí me llegaron a acusar de medieval y me lo dijo un cura coño pero si Santo Tomás era medieval claro Santo Tomás dice que a los falsificadores que a los herejes hay que darles la misma pena que a los falsificadores de moneda y a los falsificadores de moneda en su época pues los cocían vivos y les hacían todo tipo de perrerías y luego vino Hegel etcétera el ataque a la pena de muerte empezó en el 18 con becaría pero donde cristalizó donde cristalizó el asunto fue en el juicio de Nier bueno yo creo que todo esto son temas buenistas que ya se alejan de Confucio si esto ya se está alejando de Confucio y de bueno si efectivamente Gustavo Bueno Sánchez estaba presente está de pie está de pie apoyado en una estantería donde está el espasacalpe el diccionario enciclopédico espasacalpe tan admirado por Gustavo Bueno y por García Valdecasas y por José Guillermo García Valdecasas donde decía encontrar cosas que parecían absolutamente inencontrables que era un prodigio